Historias de María Mayela Esa vez quedé yo por las alturas. Ay, vieran qué aventuras. Compró mi tata un willys amarillo, porque lo estaban dando muy barato. Qué bonito manejar ese chuncha, decía yo. Pero y ahí, ninguna mujer aquí en el pueblo manejaba. Entonces, dice papá, bueno, como son un montón de muchachos, alguno aprende. Pero y ahí, en realidad, a ninguno le interesó, solo arriesgo mi hermano, el mayor, que lo manejaba, pero muy poquito. Las cosas que me dice mi tata, ¿usted no se anima? Y ahí, si usted me da permiso, y ahí yo le entro, yo le entro. Un señor me explicó, y como era un carro de doble tracción, durísimo, era una palanca así grandísima, que era la de cambiar las marchas, ¿verdad? Y una chiquitilla así que era la chancha. O sea, no es la chancha que asusta, es la chancha de darle doble. La cosa es que yo me empecé a prender con el carro, y ya más o menos me la jugaba. Cuando un día, y dice mi tata, ¿ustedes se animan a que vayamos a Palmichal? Es que en Palmichal estaba el beneficio, donde recibían el café, y entonces dice papá, ¿y ahí que tenemos que jalar el café para Palmichal? Y para no pagar un carro, ¿ustedes se animan? Y dice, pues ya es mi tata, hagámosle el intento. Y entonces me llena el wheelie de sacos de café. Toda la parte de atrás del carro lleno, amarró unos sacos atrás, y otros sacos en la trompa, ahí están. Y me dice, jale para Palmichal, dice mi tata, uy. Ahí le dimos, y pudimos llegar a Palmichal, por dicha. Y un día dice mi tata, vamos a pasear allá por el desbalón. La cosa es que fuimos, y ya de vuelta, a media cuesta, había un camionzón lleno de ganado, y estaban barados. En una cuesta, así en la pura cuesta. Y cuando dice el dueño del camión, o el chofer, don Ananías, ¿usted no se anima a echarles un jaloncito, aquí con ese wheelies? Esos wheelies son muy buenos. Y me dice, ¿usted se anima? Ay, santísimo. Dice mi tata, mi tata, pero ese chunche tan grande, ¿cómo este chiquitico va a jalar ese merendo camión lleno de ganado? Y decía, no, esos carros son muy valientes, decía el chofer del camión. Bueno, pongan la cadena, amárrenle la cadena del carro al camión, y ahí voy. Entonces digo yo, bueno, la mano de Dios y la dije, santísima, y ahí arranco el carrillo, y empiezo, y le pongo la chancha, le doy primera, y empiezo a darle gas, y empiezo a darle gas, y el carrillo así, como así, como que así, como que no, y empiezo a jalar, y yo oía que el condenado camión se movía, y se movía el camión, y yo decía, dale, mayorita, dale, y le zampo la chancleta, y empieza el, el, y el willis a jalar el camión, y subo, y subo, y subo, y subo, y pasaba gente, y se santiguaban, dicen, santísima, una mujer manejando, como una mujer manejando, y todavía decía el otro, y, y no ve, con ese camión acá, ¿cómo se le ocurre?, se van a matar todos esos condenillos, y yo, hasta que temblaba el susto, y las patas, un puro temblor, y las manos, pero ahí para arriba, ahí para arriba, mi tata decía, dele, dele, y fun, y lo llevo arriba, hasta el llano, ay, santísima, ay, hasta que respire, dije yo, ay, mi tata, lo sacamos, y decía, papá, ve que condenillo, que es más valiente ese, y valiente yo, que me animé, le digo a mi tata, ah, lo saqué, lo llevé hasta el llano, y entonces, hice historia, mayelita, así pudo, hija,